El día domingo, en horas de la madrugada, se toma conocimiento de que aproximadamente 4, 20, 4, 30 horas de la mañana se habría producido un hecho con una víctima en la zona de Puyén, una zona conocida como El Arroyo Pedregoso. Se recibió un llamado telefónico a la comisaría donde alertaban de que a raíz de una pelea entre dos personas de sexo masculino habría una de ellas que habría fallecido a raíz de una herida con un arma blanca. Bueno, en principio lo que se tiene en el ato es de que habría llamado a una persona de sexo femenino, dio conocimiento, por lo cual sería una de las personas parientes o allegadas a estas personas que habían cometido el hecho. Entonces el personal, al tomar conocimiento, se dirige hasta las inmediaciones, que es El Arroyo Pedregoso, aproximadamente a unos 15 kilómetros de la localidad. Ahí, frente a la casa de un señor de apellido Jerez, encuentran a una persona de sexo masculino, está tirada en el suelo con manchas hemáticas y ya se encontraba fallecida. Ante ello, bueno, se realizan las pesquisas de rigor. Ante este hecho, se identifica al propietario de la vivienda, el cual, como no se sabía en principio cuál había sido la circunstancia, se lo traslada hasta la dependencia, se le da conocimiento a la Fiscaría del lugar, de turno, y posteriormente se logra dar con el paradero de quien habría sido el autor. ¿No hubo inconvenientes a la hora de la detención de esta persona? No, no hubo inconvenientes, inclusive cuando se acercan al lugar, se incauta el arma con la cual se podría haber cometido el hecho, y a su vez se procede a la detención de este individuo. Ingesta alcohólica hubo, pero bueno, en cuanto a la tarea investigativa, se nos estamos realizando más que nada con lo que son los testigos, con declaraciones, y bueno, son las que llevaron a la identificación de esta persona, y para aprobar ello, se habla con el fiscal, se le reúnen las pruebas necesarias, y es a consecuencia que se produce la detención de este individuo. ¿Y esta persona permanece detenida? Sí, efectivamente, se encuentra detenida en este momento. En este momento se encuentran unas dependencias que no es en la zona de Puyén, sino que lo hemos trasladado a otra comisaría de la jurisdicción de esta unidad regional.